Que lo que mi gente, yo soy Pamela y bienvenidos a el mejor vlog, porque este va a ser uno de los mejores vlogs, claro que si señores Déjenme yo buscar mi trípode Señores, esto va a ser una aventura Ay si tengo la cara, miren, tengo muchas espinillas ahí, eso porque me va a llegar el periodo, claro que si Pero eso no me va a dañar mis vibras, señores, si Y como vieron en el título, me voy de viaje, nos vamos de vacaciones, efectivamente nos vamos de vacation Y nada, estoy feliz, me siento una chica realmente Bueno, nada, van a destapar mis maletas conmigo y todo Me la mandó Mabel, miren Yo se lo voy a mostrar ahora Me la mandó Mabel, mi amor, yo le voy a dejar la página Por aquí, para que vayan y la sigan Y si a usted le interesa también comprar maleta, vaya y se la compro Realmente tiene muchas maletas bonitas Y de una calidad muy buena Nada, mi gente Como yo les dije Me van a acompañar Como quien dice, a empacar Todo, claro que si Déjenme ponerlo ahí para que me vean bien Claro Miren, yo prometí grabarle todo Y como yo prometí grabarle todo Miren, yo estoy hasta detapando la maleta con ustedes Porque yo dije que yo iba a grabar todo Porque tengo a la mala maña Bueno Es que estoy un poco olvidada Y si las cosas se me olvidan, señores Ustedes tienen que Si ustedes no me quieren Ustedes tienen que entender Tienen que entender a la flaca Tienen que entender Señores, yo no la había enseñado Bueno, ustedes la vieron Pero miren, miren mi peluca Qué bonita Gracias De arriba Señores, miren mi maleta Miren qué bonita Gracias Gracias, Mabel Ey Lo que más me gusta de la maleta Es qué bonita Y es de una calidad Buena Señores, son muy difíciles Encontramos la maleta Buena Aquí son tollo Miren Trajo esa grande Y esta mediana Bonita, ¿no? Nada, mi gente Vamos ahora a empacar Yo compré Algunas cosas En la farmacia Que yo necesitaba Llevarme Para mi viaje Solo Lo que yo voy a hacer Es que todas Esas cositas Que yo compré Lo voy a poner aquí En este bultico Que este bultico Aquí que yo pongo Como Desodorante Compré Compré Esta afeitadora Esta parte De la afeitadora Claro Porque tenemos Que andar clean Clean Compré Este gel Facial De nivel Muy bueno Y compré Este jabón Íntimo De B Es muy Conocido Las chicas Que saben Saben Y nada Voy a sacar La ropa Ahora Vamos allá Bueno Bueno miren señores Realmente La idea Que yo tengo Para organizar La maleta Es por Outfit Yo realmente Me voy a llevar Varios Outfit Armados Porque yo no voy A estresarme No Yo voy a llevar Un outfit Y ya ¿Verdad? Entonces Lo que estoy haciendo Es que estoy sacando La ropa Tengo que Saberla sacar Porque está haciendo Mucho frío allá No puedo ir desnuda Lamentablemente Pero Ese no es el caso ¿Verdad? El caso es que Seguimos Y no paramos Señores Miren Yo Tengo tanta ropa Que yo tengo Ropa Y hasta nueva Miren Esa ropa Que bonito Es un chiquisito Como así Imagínense Imagínense Yo Ah Mi amor Este top Como Me voy a ir Con esta peluca Este top Con Con Un Jean Next Seguimos Vamos a ver Esto Me está cayendo Todo También Me puedo llevar Esta blusa Que me gusta Mucho Linda Lo sé Cada vez que yo viajo A mí me gusta Siempre Llegarme Mucha ropa Y no me la pongo Sí Soy así Lo sé Alguien más Es así Como yo No los escucho No los escucho Hello Señores Yo compré Este conjunto De esta faldita Y esta blusita Y yo En verdad Yo compro Mucho Mucho Disparate En verdad Yo tengo Como un problema De la cabeza Yo no sé Por qué Yo soy así Yo compro Tanta ropa Y yo no me la pongo Bueno Pero llegó El momento Por eso Uno nunca Se puede Desesperar Claro Mi amor Ahora llego Yo Verla Me levanté La monota Por cámara Ahora tranquilo Me voy a llevar Este top Lo sé Está bonito No me lo digan Ay me falta algo Me falta Mi licra Blanca Favorita Vamos a buscar Esta licra Efectivamente Lo que vamos Ahora Señor En verdad Yo no me voy a llevar Muchas ropas Porque yo no voy a durar Tantos días Para allá Yo me estoy llevando Muchas ropas Porque yo soy una persona Que tiene Que a veces Se me meten Una locura Y uno arranque De que no me gusta Como me queda una ropa Tú sabes Y por eso estoy Tirando ahí Ok 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 gente Bueno Ay miren Miren la otra Yo nunca me lo he puesto Pero Creo que me lo puedo poner Con esta peluca Wow Sí Me voy a llevar Esto Claro Por supuesto Maestro Que te va Por el party No empiezas No te va Mi gente Miren Todo el desastre Que tengo Esta es parte De la ropa La voy a organizar Ahora Con verdad Tengo mucha hambre Gracias Tengo hambre Sí Tengo hambre Señora Yo tengo algo Que cuando yo digo Que tengo hambre Tengo hambre Se acabó Eh Nada Tengo unas alturas Pero Tenemos que mover Para que esas alturas Baje Entonces Señora Lo que yo voy a hacer Es que En esta maleta Yo voy A entrar Los abrigos Y Los tenis Bueno Realmente A mi Lo que Y me gusta Dividirlo Sí Por aquí Voy a entrar Los abrigos Jeans Y así Vamos a seguir Ah Sí porque Yo tengo dos closets Mi gente Sí miren Sí porque Tengo demasiada ropa Sí Miren señores Les voy a hacer Un Storytime Cuando yo Compré Este conjunto Me quedaba Súper 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 Pero Súper flojo Entonces Yo ahora Por lo que me dicen Y por lo que yo veo Yo estoy más gordita Y quiero ver Qué tal Me queda Entonces Nada Me lo voy a probar Aquí con ustedes Si me queda bonito Me lo llevo Ah sí Es corto Claro Pero no importa Porque es que Para una ocasión ¿Verdad? Ay sí que me importa Señores Después de una hora Tratándome de poner esto Pude Señores Miren qué bonito Me queda Ya Teníamos Libra Ya recuperamos La librita Miren qué lindo Déjame enseñarles bien Ustedes no están O sea Están viendo bien Pero Pueden ver mejor Miren Miren qué bonito Está así como Coquetito Yo realmente Me lo pondría Con un abriguito Si me lo pongo Allá Hay que decir La verdad Está coquetito Y como así Con la corredita Así A mí me gusta Saben No se me va a dejar A doblar La ropa Para organizarme Ay pero esto me encanta Es que esto me quedó Muy bonito Ay no me quedaba así A mí Eso es ahora Que me quedo así Verdaderamente Me voy a quedar Soltera Toda la vida Qué linda Yo me pongo Muy bonita Cuando yo estoy sola Es que Es que los hombres Son unos Mamá huevos Ahora es 10 de 10 Ay Dios Miren no de verdad Yo Yo estoy bonita Porque esta ropa A mí no me quedaba así Lo juro Esta ropa No me quedaba así De verdad Si ustedes ven Que yo no me pongo Una ropa Es porque no me queda bien Y esta ropa Yo no me la ponía Porque no me quedaba así O sea Soy bonita No Si No eres Tú lo voy a ver Mamá Tú Eres bonita Ay qué bella Yo creo que estoy notando Todo bien O sea Me veo así como Me veo como Como coqueta Pero a la vez sexy Pero como Ay Qué linda Este va Nah Siguiente Me voy a probar Me voy a probar Esta Esta va a ser La última Que me voy a probar Y después voy a doblar La ropa Voy a hablar Mentira No me gusto Yo siento Que se me ve bonito Pero La que no O sea Siento que se me ve bonito Pero a la que no le guste A mí No sé Siento No sé Ya Se metió Una picazona No es aquella Entonces Señores Díganme Yo me lo voy a llevar Porque está bonito O sea Me gusta La tela Es caliente Pero Realmente A mí no me convence Al cien Pero está bonito Y además Me pega con mi peluca Que eso es lo que yo Estoy buscando Realmente Tengo que combinar La ropa Con la peluca Así que Tú vas Tú vas Tú vas Encontré Este Pantalón Que También pasé Por la situación De que me lo quería poner Y No me quedaba bien Porque estaba Plata Sí señores Y yo pensé Que era la ropa Pero no era yo Que estaba muy flaca Realmente Vamos a medirnos Señores No le voy a hablar mentira La Piri me llamó Y yo me puse A hablar con ella Y yo terminé De organizar Esta maleta Miren Me falta guardar Esa ropa Realmente Son las 3 de la mañana Tengo mucho sueño Estoy cansada También Porque hoy me levanté Muy temprano Para ir al salón Y mañana Me tengo que levantar Temprano De nuevo Porque tengo que hacer Más cosas Ok señores Miren Yo lo que hice Fue que Organizo un poquito Todavía me faltan Pero me faltan Son detallitos Lo más importante Que era La ropa Ya Yo la tengo aquí Que eso era lo que yo quería hacer Como sacar La ropa Y estar segura Entonces nada Mi gente Miren la otra ahí Miren Miren la otra maleta aquí Miren la otra aquí Y nada Buenos días Mi gente Y este es El Segundo día ¿Verdad? Bueno El punto es que vamos a llevar A mis bebés A bañarme Miren mi outfit Ay si Estaba bien coqueto ¿Verdad? No sé Sí Bueno nada Voy a llevar a mis Se voy a bañar Miren mi pelo Gracias Y nada Vamos a ver Vean este proceso O sea Yo le voy a poner el celular aquí ¿Verdad? Para que ustedes Vean El proceso Vieron Bueno Bueno mi gente Ha llegado El momento Estamos tarde Como siempre Pero Estamos con papá Dios No nos vamos a quedar Y si nos quedamos Nos vamos mañana Y ya Claro Porque yo no puedo hacer nada Mira Me he puesto una ropa cómoda Yo no Yo no ando Yo nunca he viajado De que De que De que En vaina De que En fronteo Nada de eso Quien viaja así Es un campesino Llévese de mí Lo siento Si se te ha sorprendido Yo viajo en chancleta Yo me tripeo ¿Entienden? La Gigi tiene cinco horas Bajando Ella es así Ella es así Yo te voy a ver La primera vuelta No juego para Nueva York Y Estamos twin Estamos twin Así como No nos dijimos nada Fue así Dios no sé Porque normalmente No sé Que es lo que está pasando Pero aquí falta Ale Sí Una palabra Para la Piri Piri Ya tú sabes Un camino a Nueva York Hablan de todo Tú sabes En tu nombre Esto será bien divertido Sí Será bien divertido Yo voy a tener que botar Estos Pero no parece De Nueva York No parece Que va a pasar Pa' ahí Sí Sí Como Señores No sé No sé Lo vamos a quedar En la casa De la Gigi Pero en verdad Yo no me quiero quedar Ahí Yo me quiero Hacer en el Bronx En el Bronx En el Bronx En verdad Nosotras Tenemos hambre Y yo Encontré 2000 pesos Adivina ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hablo Y yo no ignoro No 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 Miren Entonces Las galletas Y el jugador ¿Te gustó? Él Lo que no sabe En este vlog Él va a salir Y él va a salir Y los amigos Se lo van a mandar Y dice ¡Uy! ¿Cómo te vas a ir? Y yo no sé Que lo compré Esa chamaquita Me estaba diciendo Con mucho amor Mucho cariño ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡No! Miren Mira Los mañequitos Acá Que psicópata Bueno mi gente El jugo se me botó Estamos esperando a Gigi ¿En dónde? Yo no sé tú Pero nosotras pasamos Gracias ¿Qué es? Te lo hiciste Que chingalcación Bueno yo me pongo Que chingalcación No es que tú Me quieras mucho A mí me da mucho Ahora Pero es como un parecido Señora No es para que me vayan A comer Los comentarios Y me digan ¡Qué feota! Gracias Mi peluquita de arriba ¿Qué te pasa? Yo pedí literalmente leche La chingalcación Esa ¿Para que me arreg I was going to be able to? La chingalcación Gracias La chingalcación La chingalcación La chingalcación La chingalcación La chingalcación Vale Va ¡Como! 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 ¡Oh! ¡Como! ¡Como! ¡En fin! ¡Muy! 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 ¡Tenemos en el canal! ¡Muy! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi gente Llegamos a la casa de la Gigi Veren a la hermana de la Gigi Qué buena está Porque eso parece como que de familia Es como una familia como que todo tan bueno Vi la mamá buenísima Yo no entiendo de verdad No entiendo señores Qué es lo que está pasando en esta familia Es lo que estoy asustada Pero realmente va a haber una segunda parte Porque ya Si tú quieres ver más Tienes que suscribirte, dale like Y es para la segunda parte De este tremendazo viaje Así que nada Nos vemos en la próxima